El incendio que podría haber sido provocado se propagó rápidamente debido a la gran cantidad de objetos inflamables. La parte trasera de la recicladora fue la más afectada. La intensidad del fuego dificultó el ingreso de los bomberos que llegaron desde diversas compañías para extinguir las llamas. Como era toda una masa, entonces se iba quemando en forma continua. Si hubiese tenido tipo isla o con calles de separación, hubiese facilitado más la extinción, pero acá era una masa uniforme prácticamente de material que se estaba quemando. Entonces eso dificultó, no se podía exceder fácilmente la intensidad del material que estaba quemando calórico y también, por supuesto, la dificultad del lugar. Las primeras unidades de Capiatá, por más que están cerca, al llegar ya dieron aviso, pero utilizaron el agua que tenían. Al concluir eso, que llegaban otros, entonces no había tiempo. Si hubiéramos tenido todas las unidades en un mismo momento, era más fácil. Los vecinos manifestaron su descontento con la presencia de la recicladora en el sitio, afirmando que desde hace años vienen denunciando el peligro que significa para ellos. Es un riesgo, por lo que ves, que esto implica como infraestructura acá en pleno vecindario, donde hay una comunidad bastante extensa en cantidad. Y porque además el riesgo ambiental y la salud que estamos corriendo a diario, nosotros eso desde que esta planta empezó a operar ya venimos denunciando, pero no nos hacen caso las autoridades. A ver dónde van que han buscándole un . ¡ uzay! No. Se haríamos hecho así Aboriginal y han abierto dos años de ese lugar a 92 años. Ya... Se l echa ayer. Y así nos ha dicho ahí un . a ver aí. Esta foto se cortó desde mercado ahí, se cortó desde cerca de mía. ¿Dónde tendemos que irme así? O sea acá ahí también, los otros dos apartamentos sí. La planta recicladora denominada ENERPI Ambiental Sociedad Anónima está ubicada a unos 200 metros de la Ruta 1 Mariscal López a la altura del kilómetro 23.